Salida de la élite femenina en la 29ª edición del Cross Internacional de Valladolid. Enseguida por delante, un grupo con Jacqueline Martín, Teri Urbina, Nuria Lugueros, Gema Martín Borgas, Alessandra Aguilar y Zulema Fuentes Pila. El grupo llegó compacto la última vuelta y en los últimos metros la versión a Nuria Lugueros apretando para ganar. Por primera vez Valladolid, segunda Gema Martín Borgas, La Salmantina, tercera Alessandra Aguilar, cuarta en línea de meta Tere Urbina y quinta la incombustible Jacqueline Martín entrando en meta en tierras vallisoletanas.